Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy. Aclimátate. Muy buenos días, gracias por despertar con nosotros en este jueves. Ya se acerca el fin de semana y es momento de planear todas nuestras actividades. Vamos a ver cómo van a estar las condiciones para estos próximos días. Para el día de hoy continúan la probabilidad de fuertes lluvias en la Ciudad de México. Tenemos desde un 40 hasta un 80 de probabilidad de fuertes tormentas acompañadas de actividad eléctrica, dependiendo de las delegaciones. Pero sí, hoy probabilidad de estas tormentas, una máxima muy estable de 21 grados, un ambiente muy fresco. Y bueno, estas mismas condiciones predominan para el resto de estos días, para mañana viernes, iniciando nuestro fin de semana. Mismas condiciones, se van a extender estas fuertes lluvias para sábado y domingo. Así que bueno, si tiene algún evento al aire libre, tómenlo en cuenta en sus planes, porque sí, fuertes lluvias en la Ciudad de México. ¿Qué nos espera para el resto de la República Mexicana? Hoy Monterrey nuevamente con probabilidad de lluvias, un ambiente de 30, 32 grados como máxima. Con Toluca, mismas condiciones, probabilidad de lluvia. Sin embargo, el termómetro solamente sube hasta los 16 grados. Y bueno, también tendremos la probabilidad de lluvia para Querétaro, León y Aguascalientes. Temperaturas estables alrededor de los 23 y 24 grados. Mismas condiciones para Oaxaca, un ambiente fresco, solamente 24, 25 grados como máxima. Cuernavaca sube a 23 grados. Hoy el puerto de Mazatlá, nuevamente probabilidad de lluvia. Y se pudiera extender para este fin de semana también. Así que ya lo sabe, es momento de planear nuestras actividades. Se acerca el fin de semana. Y bueno, pues hasta aquí con mi formación del pronóstico del tiempo. ¡Ahora sí, vámonos! ¡Ay, con mi querido Pedro! ¡Al camioncito!